Este es mi setup del bajo, comienza por el afinador, después pasa esta distorsión que es un black rat, es como si fuera el rat, el micro synth de electroharmonics y el por último el aguilar, el Tom Hammel, voy a cambiar esta fuente, la voy a poner debajo y aquí va a venir un pedal de volumen que compre, hoy estoy usando este bajo, Marcus Miller B7, en los otros videos esta usando el Legland, generalmente es el que utilizo para tocar worship, pero hoy hay una canción alegre, entonces, que es la famosa danzando, entonces voy a estar usando este Marcus Miller porque tiene 5 cuerdas, fue el primer bajo que compre, excelente bajo, relación precio calidad es muy 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 bueno, super recomendado Gracias por ver el video